El acceso a la información científica y tecnológica abona al desarrollo y bienestar de la ciudadanía, por ello diputadas y diputados locales proponen legislar al respecto. Esta propuesta pretende incorporar en la legislación local la Estrategia Nacional de Inclusión Digital y de Conocimientos para que se permita la coordinación y transferencia de información para integrarla al Repositorio Nacional de Acceso Abierto a recursos de información científica, tecnológica y de innovación. De que podamos tener un libre acceso a la información científica, tecnológica, de investigación, porque ciertamente no se tiene toda totalmente abierta, hay todavía algunos lugares, por ejemplo, en tesis profesionales muy importantes, por ejemplo, en investigaciones que son importantes y que debería de conocerse, hoy no lo podemos, no podemos acceder a ese tipo de información. La reforma y adición a la Ley Estatal de Ciencia y Tecnología, que prevé democratizar el conocimiento en estas materias, intenta también impulsar la productividad entre los jóvenes creadores. La accesibilidad de estos temas estará también resguardado por derechos de autor, regalías, preservación y promoción académica. Este proyecto de decreto fue turnado a la Comisión de Ciencia y Tecnología para su análisis y posterior dictamen. Con imágenes de Basilio Casillas, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.